Foto, es es cuando se tienen hijos el principal miedo que surge es no saber si podremos criarlos de la mejor manera. 4. Existen tantas formas diferentes de vida que es complicado decidir cuál es la correcta o bien cuál encaminará a tus hijos hacia la felicidad y el éxito. Este proceso es casi experimental, en el que padres e hijos van aprendiendo juntos, sin embargo sí existen algunas recomendaciones que según los expertos pueden ayudarte a darle a tus hijos las herramientas necesarias para triunfar. Todo comienza en casa de acuerdo a un artículo publicado en la página web de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Todos los intentos son buenos cuando se ofrece amor y tiempo a los hijos pero en cuestión de aprendizaje, lo mejor es aplicar los siguientes consejos para criar hijos educados, felices y con confianza en sí mismos. Foto, es el sueno, educarlos desde muy pequeños cuando se trata de niños bien portados, que saben expresar sus emociones y necesidades de manera correcta y que llevan una buena relación de obediencia con sus padres, es preciso iniciar desde temprano. Así lo dice Claire M. C. Carty, editora de Harvard Health Publishing, en los primeros años de vida, cuando los niños apenas van conociendo su entorno y se relacionan con otros niños o personas, es necesario marcar límites en cuanto a lo que está permitido y no. Por ejemplo, cuando se deja que el niño golpea o muerda a otros niños o cuando reacciona de manera violenta ante ciertos estímulos, es necesario enseñarles que no es correcto, esto previene que en los años venideros, por ejemplo durante el preescolar, dañen a otros pequeños. Generalmente cuando los niños lastiman a otros y no se les había dicho desde casa que estaba mal hacerlo, se genera una confusión que les es complicado superar, es necesario que una vez que establezcas una regla en casa esta se mantenga en todo momento, de otra forma el niño no sabrá si está permitido o no hacerlo. Por ejemplo, saltar en la cama o correr en espacios públicos, aunque cada familia determina lo que está permitido o no. Lo importante no es la prohibición sino ser consistente y explicar al niño el por qué no se deben hacer ciertas cosas. Por ejemplo, explicar que en lugares públicos o en compañía de otras personas debes respetar el espacio y guardar silencio o que puede lastimarse si cae de un árbol, les ayudará a comprender las prohibiciones y no se sentirá regañados o incomprendidos sin razón alguna, el tiempo. Que les dedicas es muy importante para que sientan que son amados, jugar con ellos, escucharlos, enseñarles y explicarles las cosas de la vida que no comprenden. 3. Siempre sé cariñoso. Implementar disciplina a tu hijo no es sinónimo de frialdad o que no los quieres. Aún y cuando hay reglas es necesario ser cariñoso, comprensivo y cercano a tu hijo, no sólo decir «no» y darte la vuelta. El tiempo que les dedicas es muy importante para que sientan que son amados, jugar con ellos, escucharlos, enseñarles y explicarles las cosas de la vida que no comprenden, e con acento agudo tc. 4. Hacer todo esto ayudará a que los niños tengan un comportamiento más sereno y no recurran a la indisciplina como una forma de solicitar atención y cuidados. Cuando se porten bien es bueno felicitarlos y hacerles notar que están haciendo lo correcto, ya que generalmente se le presta más atención a los errores que a los aciertos. Foto, Pesels 4. Que el ejemplo salga de ti. Quizá el punto más importante de todos, los niños son observadores y para ellos tiene más peso una acción que mil palabras. Si les exiges que actúen de cierta manera o que no hagan determinadas cosas pero están viendo que esas reglas no aplican en los adultos, sentirá que estás siendo engañados, se debe enseñar a los niños a respetar a otros mediante el respeto que tú. Tienes por las personas que te rodean, básicamente que tu estilo de vida sea una buena práctica constante y no sólo, lo que se debería hacer porque es lo correcto, maternidad, crianza de hijos, cómo criar a los hijos, familia, consejos, Harvard.